¡Hola a todos! Hoy vamos a contar cómo se juega El Valle Secreto de Martín Odino. Un juego recomendado a mayores de 10 años, de 2 a 4 jugadores y de una duración aproximada de 30 minutos. El objetivo del juego será hacer que tu clan sea el mejor posicionado en El Valle Secreto. Preparación. Deja el mazo en el centro de la mesa, al alcance de todos los jugadores. Luego reparte los asentamientos según el número de jugadores. En partidas a 2 jugadores, cada uno recibirá 6 asentamientos. A 3 jugadores, 5. Y a 4 jugadores, cada uno recibirá 4 asentamientos. Ronda de juego. Cada partida de El Valle Secreto dura 3 rondas y cada una de ellas se divide en un determinado número de turnos según el número de jugadores. Al comienzo de la ronda, reparte las cartas dependiendo del número de jugadores. 7 cartas a cada uno, en partidas a 2 jugadores. 6 cartas, en partidas a 3. Y 5 cartas, en partidas a 4 jugadores. Acto seguido, observa detenidamente tu mano de cartas. Selecciona una colocándola frente a ti boca abajo y pasa el resto a tu derecha. Este proceso se repite hasta que todas las cartas estén boca abajo. En ese momento, coge todas las cartas. Esta será tu mano durante la ronda. En tu turno, baja una carta a la mesa y coloca sobre ella un asentamiento de tu color. Al colocar una carta, hay que tener en cuenta que siempre habrá que hacerlo adyacente a una carta ya colocada si la hay. Se colocarán cartas hasta completar el límite establecido según el número de jugadores, el cual nunca podrá sobrepasarse por ningún lado. En partidas a 4 jugadores, se colocarán un total de 16 cartas en una cuadrícula de 4x4. En partidas a 3 jugadores, se colocarán un total de 15 cartas en una cuadrícula de 5x3 o 3x5. Y en partidas a 2 jugadores, se colocarán un total de 12 cartas en una cuadrícula de 4x3 o 3x4. Final de la ronda. La ronda termina cuando se completa la cuadrícula. En ese momento, se cuentan los puntos. Cada jugador cuenta los puntos que le otorgan las cartas donde tiene colocados sus asentamientos. Al hacerlo, anotan los puntos en el blog. Una vez hecho, se prepara una nueva ronda con las reglas descritas anteriormente. Fin de la partida. La partida termina al final de la tercera ronda. Gana la partida el jugador que tenga más puntos. Y hasta aquí el vídeo de cómo jugar a El Valle Secreto, un juego de reglas muy sencillas pero con mucha profundidad, que seguro os dará muchas horas de diversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!